No le temo a tu beso, ni le temo a tu aliento, ni le temo a tu boca. No le temo a tu pelo, ni le temo a tu cuerpo, ni le temo a tu cosa. Tengo miedo de mí, de mis pensamientos, porque piensa de ti lo que yo no siento, pobre pensamiento mío. Y a pesar de que te tengo, a cualquiera que sonríe, solo piensa que te pierdo. Tengo miedo de mí, de mis pensamientos, porque piensa de ti lo que yo no pienso. No le temo a tu sueño, ni le temo a tus ojos, ni a tu cara divina. No le temo a la muerte, porque yo he de quererte, más allá de la vida. Tengo miedo de mí, de mis pensamientos, porque piensa de ti lo que yo no siento. Pobre pensamiento mío, pobre pensamiento mío. Tengo miedo de mí, de mis pensamientos, porque piensa de ti lo que yo no siento, lo que yo no siento.